Más de 4.5 millones de hogares Más de 4.5 millones de hogares Más de 4.5 millones de hogares Tú que luchaste por esa luz que jamás quisiste apagar Fuiste quien decidió que sus ojos vieran el cielo azul para que pudiera soñar Fuiste tú quien cargó la cruz y así vencer la soledad Quien lo abrigó en mantos de tul Con calma en medio de la tempestad Volar y no quedarte en el incendio Esos pies cansados que jamás se rendieron Tu cabeza en alto pues tus ojos no quisieron ver el suelo Tus manos ásperas habrían que alimentar a ese pequeño Y así tus brazos se convirtieron En un cobijo de alas En un cobijo de alas De alas de acervo Madre soltera que das la vida por tu hijo Eres un ejemplo de admirar El orgullo del pequeño que podrá adorar A una guerrera digna de honrar La pintura para preservarte La madre soltera y al mirarte Sabes reponerte de los golpes Que son como estacas que perforan las entrañas Hermanas plenitud De un corazón sincero La trama de la vida comprendida por tu cuerpo Así tus brazos fueron un cobijo de alas De alas de acero Madre soltera Sabes que los puños de la vida dolen de cualquier manera Y eso tú lo sabes bien Refrida los temores y todos tus miedos Sola y sin el hombre tan cobarde que se fue Desde que supiste que serías madre Fuiste fortaleza para ser también un padre De oro es la medalla que tu corazón aporta con honor Por ejemplo de mujer porque tú sola fuiste quien lo crió Los llantos del pequeño por las madrugadas Y pararte a trabajar aunque te sientas agotada Tus ojos se recargan al mirarlo cara a cara Y tu pecho suavidad como la almohada Eres la guerrera y un ejemplo de admirar El ama del hogar, la cartera que te da El sustento para alimentar A tu hijo no le faltará Tú que cuidas de él, protectora para que su vida marche bien Pocas como tu mujer llevas la batuta en este carrusel Donde solo gira la alegría de tu niño que salió de tus entrañas Mientras muchas dejan a sus hijos para irse a divertir al tuyo Tú lo bañas Y mientras otras madres solteras como tú Están de cama en cama con hombres en el fuego Tú duermes con tu hijo Y lo abrazas con tus alas Con tus alas de acero De acero Madre soltera que das la vida por tu hijo Eres un ejemplo de admirar El orgullo del pequeño que podrá adorar A una guerrera digna de honrar La pintura para preservarte La madre soltera que al mirarte sabe Reponerte de los golpes que son como estacas Que perforan las entrañas Hermanas plenitud de un corazón sincero La trama de la vida comprendida por tu cuerpo Así que tus brazos fueron un cobijo de alas Madre soltera que das la vida por tu hijo Eres un ejemplo de admirar El orgullo del pequeño que podrá adorar A una guerrera digna de honrar La pintura para preservarte La madre soltera que al mirarte sabe Reponerte de los golpes que son como estacas Que perforan las entrañas Hermanas plenitud de un corazón sincero La trama de la vida comprendida por tu cuerpo Así que tus brazos fueron un cobijo de alas De alas de acero Madre soltera que das la vida por tu hijo Eres un ejemplo de admirar El orgullo del pequeño que podrá adorar A una guerrera digna de honrar La pintura para preservarte La madre soltera que al mirarte sabe Reponerte de los golpes que son como estacas Que perforan las entrañas Que perforan las entrañas Hermanas plenitud de un corazón sincero La trama de la vida comprendida por tu cuerpo Así que tus brazos fueron un cobijo de alas Fueron un cobijo de alas De alas de acero De a acero Gracias por ver el video Gracias por ver el video